Pero... Vete, se viene la mano padre, preparo el pañuelo y el vasito de agua para no deshidratarme, ¿no? No, no, no. Todavía no, ya viene, ya viene, ya viene. No, no, no. Pero... 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 Pero qué... Viernes, viernes. ¿Qué pasa el viernes? Me parece que suena el teléfono. ¿Cómo dijo? Me parece que suena el teléfono. Eh, bueno, yo no estoy escuchando nada. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Sonó incluso antes de tiempo. Es una cosa de locos. ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa... Estás solo y suena el teléfono insistentemente, suena y constantemente suena y no para de sonar? Te tenés que levantar a atender. ¿Cómo reaccionarías vos si te levantás a atender de sí sola y alguien del otro lado de la línea te dice... No doy más. ¿Por qué? No puedo ver un mundial sin Uruguay. Ah, y un nostálgico. Me hace mal. ¿Eh? No puedo ver un mundial sin Uruguay en la final. Extraña a Cavani. ¿Cómo? Extraña a Luisito. No. Extraña a Josema. Reacciones. Reacciones. Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. A ver. Sí, oigo. Ayúdame, por favor. ¿Eh? Ah, ¿cómo andás? Extraña a Cavani. Ah, sí. Yo también. Extraña a Josema. Que llora. Lloro. Llora. Llora, llora. No aguanto más. ¿Por qué un mundial sin Uruguay? Qué bueno, pero salimos quinto. Me duele en el alma. Sí, bueno. ¿Qué va a ser? No sé qué hacer. Bueno, está bien. El día de la final me voy a tomar un blister de ribotril. Bueno, está bien. Está bien. O tomate un whiskycito. No puedo ver un mundial sin Uruguay. Ayúdame, por favor. Extraña a Josema, que llora y lloro. Ya, ya, ya suave. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Bueno, tomate un whisky de caña. Hola. No puedo ver un mundial sin Uruguay. ¿Y a mí qué me importa si no puedo ver un mundial sin Uruguay? Extraña a Cavani. No me digas. Extraña a Luisito. ¿No tenés nada que hacer? No. ¿Eh? No puedo ver un mundial sin Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Me hace mal. ¿Qué te pasa? ¿Quién habla? No puedo ver un mundial sin Uruguay en las finales. ¿Pero quién habla? Extraña a Cavani. Decime quién habla. Extraña a Luisito. Sí. Hola. No puedo ver un mundial sin Uruguay. Me hace mal. ¿Te hace mal? Bueno, llora. Si querés llorar, llora. Si querés llorar. ¿Eh? Extraña a Cavani. ¿Extrañas a Cavani? Bueno, yo también lo extraño. Tráemelo cuando puedas. Extraña a Josema. Ah, llora y lloro. También. Se puso dos caravanitas, Josema. ¿Sabés qué lo queremos? ¿Qué extraña a Luisito? También. ¿Sabés que el Complejo América no se va a llamar Complejo América? No, ¿cómo se llama? Se va a llamar Complejo Tabaré. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el maestro? Está ahí. Está durmiendo la siesta. No aguanto más. Bueno, tomate un vino. ¿Por qué un mundial sin Uruguay? Te quiero mucho. Laváte, lávatela bien, negro. Por eso, porque no te la lavaste bien. Por eso andamos a tu vivos mal. Está mi corazón. Yo también. Te amo. No puedo ver un mundial sin Uruguay. ¿Quién habla? ¿Extraño a Cavani? ¿Extraño a Luisito? La gente se ríe. No, yo no puedo creer. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Hola. No puedo ver un mundial sin Uruguay. Qué chistoso. Hola. No sé qué hacer. ¿Quién es? No puedo ver un mundial sin Uruguay. Me hace mal. ¿Quién habla? ¿Extraño a Cavani? Hola. No puedo ver un mundial sin Uruguay. ¿Quién habla, Carlito? Extraño a Cavani. Qué mal. Extraño a Josema. ¿Y a quién más? Extraño a Luisito. Ay, yo también. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? No me toman. ¿Por qué un mundial sin Uruguay? Ay, ay, ay. No, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quedamos quinto. Me duele en el alma. A mí también. El día de la final me voy a tomar un blister de Rivotril. No, pero no te tomes, abriste de entero. ¿Cómo me salvo de esto? Y yo que es bravo, es bravo. Esperar cuatro años más, vamos a salir campeones. Cuatro años. Cuatro años, bravo. Cuatro años. Extraño a Luisito. Luisito está conmigo siempre en mi corazón. Uruguayos campeones. Campeones. Ay, ay, ay. De América y del Pundo. Ya salimos dos veces campeones del mundo. Ya salimos dos veces. Ustedes dejes acordar de esos, de esos campeones. Y decís, estos quieren lograr lo mismo. Muy bien, señor. Hola. Ayúdame, por favor. Sí, con un palo en la cabeza que te voy a dar. Hola. Extraño a Cavani. Pegá tu tiro en la cabeza. Es malo pensamiento. Nos vamos a la pausa. ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? Es puro sentimiento. Extraño a Luisito. Al maestro, me gusta. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Me gusta. ¿Dónde está el maestro? Es con la ampliada. Nos vamos a la pausa. Lamento, esto es lo que siento. Telefunken al 101-7. Luego de la pausa, se viene la mano del Día del Padre.